Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G Si me seguí por redes sociales, especialmente por Telegram Hace muy poco puse una noticia en el que Xiaomi estaba poniendo barreras A la hora del tema de la ROM global y la ROM china Si por ejemplo te compras, imaginamos que vamos a comprarnos un Xiaomi, vale En este caso pues tenemos dos modelos, el global y el chino El global te sale por 250€ y el chino te sale por 200€ Ese ahorro de 50€, vale, primero lo vas a anotar por ejemplo en la garantía Vale, si está subido de precio y lo compras en una tienda de España Entonces va a llevar los dos años de garantía de España Pero si te quieres ahorrar esos 50€ lo vas a tener que comprar en una tienda no oficial Y ahorrarte 50€ ¿Qué pasa? Que si te compras el modelo chino Pues ya sabéis que algunos modelos chinos no tienen las mismas bandas para España Etcétera Entonces vienen con una ROM también china En este caso cuando intentas cambiarla a global Ahora no te va a dejar O sea, si compras un modelo que tiene 128GB de memoria interna Y el otro, el modelo global pues trae uno de 32€ Pues tienes que intentar elegir tu precio, garantía Y si quieres cambiar la ROM en un futuro, etcétera, etcétera Yo siempre suelo comprar todos los terminales con la ROM global O sea, totalmente global Así tenga que sacrificar pues 30GB más de almacenamiento Esto hay gente que le da igual y hay gente que no A mí por ejemplo no prefiero no complicarme la vida Y listo Y por ejemplo mi Redmi Note 5 que es el que utilizo en los vídeos Es totalmente global Y también tuve la posibilidad de comprar el modelo chino Que era de 128GB, extraía 4GB de RAM, etcétera, etcétera Pero no quería complicarme la vida porque sabía que algún día esto llegaría a pasar Entonces, ¿qué pasa si tienes un terminal chino? O sea, de comprado pues no sé, en tiendas no oficiales Cuando digo no oficiales, insisto en que son no comprado en Aliexpress Plaza No comprado en Amazon, no comprado en PC Componente O no comprado en las Xiaomi Store autorizadas, ¿vale? Si te vas a alguna página, manolito.com, ¿vale? Que esa página pues no es autorizada Y manolito.com te está diciendo que si compras un Redmi Note 5 chino Vas a poder cambiar la ROM, esto es totalmente falso Por eso os voy a dejar la noticia, ¿vale? Que como insisto, Javier Pastor pues lo ha hecho muy bien En el sentido de explicándolo todo Y vais a ver que, bueno, pues que a partir de ahora La firma de Xiaomi ha fabricado O sea, con la fabricación de los modelos chinos en el mercado Dicen que no se podrán flashear los terminales Los chinos con ROM global y viceversa Así se evita abusos detectados por Xiaomi Entre los importadores no autorizados o no oficiales No sé si eso se refiere a poner cosas modificadas Meter mal adware o meter bloodware, etcétera, etcétera, ¿vale? Meter mucha publicidad y eso, quiera que no Mancha un poco la imagen de Xiaomi Entonces, como dicen, ¿no? Bueno, aquí habla del tema del mercado internacional Lo que ha ganado, etcétera, etcétera Pero hay una parte que me ha llamado muchísimo la atención Que estaba por aquí, no sé si la encontraré Bueno, aquí os explica un poco el proceso del Anti-Rollback 4 Que es el vídeo también que subí anteriormente, etcétera, etcétera Y decía por aquí, dice En Xiaomi incluso detectaron que algunos de estos importadores Aprovechaban para meter malware o adware Para ganar algo de dinero extra al vender esos dispositivos Lo que dañaba la reputación de Xiaomi Yo creo que esto es, claro Esto ya se ha vuelto Intentamos coger siempre, por así decirlo Donde puedo picotear, ¿sabes? Intentar sacar provecho Entonces, pues, hasta que han dicho hasta aquí Imaginaos que podrán, o sea, que pueden cerrar al 100% el botloader Como ha pasado con Huawei Que también se comenta aquí en la noticia Pero ellos lo han hecho, por ejemplo, en un 75%, ¿vale? Para que la gente, pues bueno En vez de esperar dos semanas Ahora tienes que esperar tres meses para abrirlo Pero te están dando como... Sí, puedes seguir haciéndolo, ¿vale? Insisto en que si vas a hacer el proceso De una ROM China a una Global O una Global, a una China se te puede quedar el teléfono Como bien dice en el artículo Totalmente ladrillo, ¿vale? Y vas a tener que utilizar el modo EDL Que es el Emergencia Downloader Mod Para poder revivirlo Pero necesitas tener una cuenta autorizada Que es otro vídeo que subí también Donde os dije que os apuntaseis En el caso de que tuvieseis un briqueo Así que muchísimo cuidado Porque están las cosas ya a tope Esto no significa que, por ejemplo Tú tengas un modelo chino Abras el downloader E instales una Custom ROM Y listo Estamos hablando de oficiales No de Custom ROM Estamos hablando siempre de canales oficiales De ROM oficiales, ¿vale? Así que muchísimo cuidado, ¿vale? Porque ya os digo Leeros el artículo hasta arriba Porque lo explica súper bien Así tampoco tenéis que comer a lo mejor Tres vídeos míos Sino que en este propio artículo Vais a notar todas las cosas Y el por qué cambia Y el por qué lo están haciendo Etcétera, etcétera ¿Vale? Y como dicen ellos Cuidado con los canales no oficiales En este caso, bueno Ellos remarcan Gearbox Y demás Que yo no tengo ningún reparo En decirlo Porque me han dejado artículos Pero que a lo mejor No es Gearbox en sí La que está vendiendo el terminal Sino que hay distintos distribuidores ¿Vale? Como creo que es esto Que pone Minimi O lo que sea Si no son oficiales Tened mucho cuidado Por si sale que podéis cambiar La versión y demás ¿Vale? Ya informaros Porque ya os digo Que es imposible a día de hoy Os vayáis a comer un briqueo bueno Y lo que menos me gustaría Es que no tuvierais teléfono Obviamente Así que, bueno Dice lo que comentaba Lo del tema del proceso ¿No? De garantía La desventaja que tiene Pues es que Si te compras un terminal En China Pues tienes un año Y si te lo compras en España Pues tienes dos ¿Vale? Ahí tú tienes que eso pesar Si te quieres ahorrar Un año de garantía 50 euros Etcétera Etcétera ¿Vale? O esperar también Un poco que bajen los precios O incluso comprarlo En un mercado de segunda mano Que tenga su garantía Su factura Y sus cosas Y muchísimo cuidado A partir de ahora Simplemente esto Me ha parecido curioso Porque ya os digo Los sigo a Chattaca Desde hace mucho tiempo En redes sociales He visto la noticia Me ha parecido interesante Comentarla Desde aquí Doy las gracias a Chattaca Espero que no me moleste Que utilice Mi canal Para hacerle llegar Esta noticia Y demás Porque dejaré la descripción Sin ningún tipo de publicidad Y sin nada Y bueno Simplemente eso Muchísimo cuidado A partir de ahora ¿Vale? Porque como os digo Las cosas están muy chunguillas De estar esperando dos semanas A esperar 60 días Hay terminales Como por ejemplo Los Mi A1 Mi A2 Mi A2 Lite Etcétera Que no entran dentro De ese programa Por tener Android One ¿Vale? Es distinto A la hora de desbloquear El Voldemort Pero los que tienen Miui Ahí ya pues A Xiaomi ya le toca Un poco más la patata Y dice Oye Ya se va a acabar El chollo aquí De De ron Rarillas De cositas que pasan raras De Oye Es que No me suena el audio Oye Es que Y es que Llevas una ron Modificada Por alguien Que te está diciendo A lo mejor Que es la oficial O cualquier chuminal esa Que no No viene No viene Al caso para ello Que quieren quitarlo Y quieren hacerlo bueno Mi opinión es que Creo Que quieren llegar Algún día A cerrar tanto El sistema Entre comillas De que te compras Un modelo O sea Te compres un Xiaomi Y digas Vale Esto es rollo Un ejemplo ¿Vale? Rollo iPhone Vale Tengo un teléfono Totalmente cerrado Y listo Ni tercera ron Ni custom ron Ni nada Yo creo que lo están Progresivamente Vale En vez de dos semanas Un mes En vez de un mes Tres meses Ya después no serán Tres meses Serán siete Serán siete Un año Luego cerrará Y cuando se cansen Pues dirá Mira esto es totalmente cerrado Y ya está Y aquí no se va a cambiar nada Y ya está Y creo que A modo de que ellos piensen así Se evitarían muchísimas cosas A lo mejor que manchen su nombre Por foro Oye es que Xiaomi Si he cambiado una custom ron Y ahora no funciona el audio Claro tú La gente que no entienda custom ron Va a decir Hostia Xiaomi No funciona el audio No me lo compro ¿Sabes? O yo me compré este terminal Le cambié la ron Y ahora ya no funciona Menuda mierda de teléfono Entonces me imagino Que querrán evitar esas cosas Así que muchísimo cuidado Insisto Si tienes el modelo chino No puedes instalar la ron global Si tienes la ron global O sea si tienes el modelo global No puedes instalar la ron china Porque A lo mejor tienes suerte Y no te pasa nada Pero Te puedes comer un briqueo No a lo mejor En ese preciso momento Sino en una actualización ¿Vale? Así que muchísimo cuidado con esto Insisto Muchísimas gracias a ChataK A todos los blogs Que Que informan sobre esto Porque estaba últimamente Muy perdido Con el tema del canal Tengo cositas pendientes Para subir Sigo respondiendo en los comentarios Sigo apuntando En la tablet Las cosas que me pedís Y poco a poco Iré subiendo cositas Así que nada Bueno Aprovechar Porque no sé si Dudo que sea este El último vídeo del mes Lo dudo Pero aprovecharos Y deciros que Felicitaros a todas las fiestas Que lo paséis bien Con la familia Y si tenéis Alguna cosilla Que arreglar con alguien Yo he estado pasando En estos meses Cosillas ¿Vale? Habio diversas cosillas Y os puedo dar un consejo Que lo mejor es Ser sinceros Hablar con la gente Saber escuchar Perdonar Y si a lo mejor La has liado tú Pues ir a buscar la persona Mejor Mejor momento que esto De la navidad Para reconciliarte con alguien Un amigo Un familiar O algo No hay nada Y os digo Es importante Que tú estés bien Que esté todo bien Que esté Yo soy muy Muy moñas Para estas cosas Y de verdad Felicitaros las fiestas Gracias a todos Por suscribiros al canal Por los mensajes de apoyo Por los retuits Por los favoritos Por comentar en las encuestas Por Incluso por darle A los iconos Cuando pongo La manita O el corazón En Telegram Así que muchísimas gracias A todos Somos 18.000 En el canal Que se dice rápido Pero la verdad Que estoy súper Súper contento Así que nada chicos Espero que este vídeo Os sirva más de uno No me enrollo más Y nos vemos En los siguientes vídeos Un saludo Y hasta la próxima